Eso, la verdad está acá, allá está la puerta abierta. Muchas gracias, hermosura, muchísimas gracias por lo que tienen que hablar, por la presencia y anunciar esta buena plaza. Hoy, este día, muchísimas gracias, y mía primera, ¿sale? ¡Hola, sí, mi copa! ¡Eche yo un solecito! ¡Se viene la tierra del solito de fuego! ¡El primero, por señor! ¡Eche suelo, viejo! La mejor millónASTrofe y todos adiós. ¡Muchas gracias! Yo por lo resto, tengo la griona, nosotros mechanchamos! ¡Ay, Dios! ¡ И degrees! ¡Epa! ¡Qué decide, qué decide! ¡FILBERG whereas! ¡Apensión y metido! ¡Viva! 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 ¡Eso! ¡Ama chistes el caballo viejo! ¡Probeo! ¡Ey! ¡Así viviste la miestra! ¡Tira la parte del pasito control! ¡El pasito control! ¡Oye! ¡No hay! ¡No hay! Dicen que los viejos están cuatro. ¡No están cuatro! ¡No les mandan ya! ¡Vale! ¡Oye! ¡Eso es bien, señores! ¡Vale! ¡Vamos en la arena! ¡No vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!